Este domingo los franceses van a elecciones, se perfilan como principales candidatos Nicolás Sarkozy por la reelección y el socialista François Hollande. Todo prevé que habrá una segunda vuelta y también se cree que habrá un alto porcentaje de abstención. Si las encuestas de opinión tienen razón, el socialista François Hollande y el actual presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, recibirán una cantidad similar de votos en los comicios presidenciales del domingo 22 de abril, alrededor de un 27% de los sufragios, con una ligera diferencia a favor de Hollande. Esto significa que ambos candidatos serán los más votados y que el nombre del próximo presidente francés se sabrá cuando ambos se enfrenten en el ballotage establecido para el 6 de mayo. En esa instancia, los sondeos prevén una victoria cómoda del socialista por entre 7 y 10 puntos. La última encuesta elaborada por la consultora Ipsos Logical Business para el diario Le Monde, France Television y Radio Francia, revela que el virtual empate técnico se debe a que tanto Sarkozy como Hollande han perdido alrededor de dos puntos cada uno en las últimas semanas, posiblemente a causa de que el resultado de la primera vuelta parece cerrado entre los dos. Esto beneficia a los demás candidatos, que han visto un ligero incremento en su intención de voto. El tercer lugar lo disputan Marine Le Pen, del Frente Nacional, con 15,5%, Jean-Luc Mélenchon, del Frente de Izquierda, con un 14,5% y el centro derechista François Bayrou, con poco más del 10. Según el diario Le Monde, si estos porcentajes se confirman el domingo, será la primera vez en la moderna historia de Francia en que cinco candidatos obtengan más del 10% de los votos cada uno. Pero en Francia, nadie olvida que las encuestas han fracasado estrepitosamente en el pasado, lo que aconseja esperar a ver los resultados concretos de la votación.